El objetivo de este vídeo es mostrar cómo hacer la comprobación de pérdidas según el código técnico de la edificación en un sistema de energía solar fotovoltaica. Para ello vamos a hacer una breve introducción para entrar ya en lo que es la comprobación de pérdidas por orientación e inclinación aplicadas a un ejemplo y terminando con la verificación analítica. El código técnico, el CTE, en su documento básico HE nos marca en el HE5 la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica que debemos tener en determinados edificios, es decir, estamos hablando de lo que son sistemas solares fotovoltaicos. En una primera parte de este documento básico encontraríamos el cálculo de potencia pico a instalar, etcétera, pero en la parte en la que nos vamos a centrar, aquí, es en la parte de comprobación de pérdidas admisibles según el CTE. Lo primero que nos marca el CTE es efectivamente ese rango de pérdidas admisible. Las pérdidas límite las tenemos en esta tabla que está extraída directamente del CTE, es la tabla 2.2, como puedes ver, donde las pérdidas límite por orientación e inclinación dependen del tipo de instalación solar fotovoltaica. Como puedes ver aquí, para una instalación general, la más común, el máximo de pérdidas sería un 10%, si los paneles fotovoltaicos son de superposición el máximo sería un 20% y para paneles de integración arquitectónica un 40%. Bien, eso sería lo primero, ¿cuál es el límite admisible? Y ahora lo siguiente sería cómo calculamos las pérdidas que tenemos en un caso concreto para ver si están dentro de ese límite admisible. Bien, las pérdidas por orientación e inclinación se van a calcular lógicamente en función de la inclinación y del lacimut. Vamos a recordar brevemente que la inclinación que vamos a representar por beta es el ángulo que forma la superficie de nuestro módulo con la horizontal. Aquí en el dibujo podemos ver claramente si este es el módulo que este ángulo beta sería la inclinación. En cuanto al lacimut, el lacimut para nuestros paneles solares, igual que se define el lacimut solar, el lacimut es el ángulo que forma la proyección sobre el plano horizontal de la normal al módulo con la dirección sur. Si lo miramos en esta otra figura, aquí tenemos la dirección sur y esto sería la perpendicular a nuestro módulo solar proyectado sobre la horizontal y por tanto este ángulo de aquí es alfa. En cuanto al signo, el ángulo de lacimut es cero en dirección sur, luego módulos orientados sur tendrían un valor de alfa igual a cero, lógicamente, y en las orientaciones hacia el este los valores son negativos, luego un módulo orientado a este tendría lacimut menos 90 y el orientado a oeste más 90. Bien, pues recordando lo que es la inclinación y el lacimut, podemos pasar ya propiamente a lo que es el cálculo de las pérdidas en una instalación concreta. Para calcular esas pérdidas tenemos que utilizar la figura que estás viendo aquí, que es la figura que nos da el código técnico para calcular el rango de inclinaciones aceptables para una latitud de 41 grados. Con lo cual, si nuestro ejemplo donde estemos instalando ese sistema fotovoltaico está a latitud 41 grados, nos bastará con los valores obtenidos de esta figura. Si no, vamos a necesitar pasar al segundo punto que nos permite corregir ese rango de inclinaciones aceptables en función de la latitud del lugar. Para ello, el propio código técnico nos da estas dos fórmulas, como ves, muy sencillas, donde la inclinación máxima y mínima son la inclinación máxima y mínima que hayamos calculado con la figura que acabamos de ver menos esta corrección por latitud, 41 grados de latitud menos la latitud del lugar. De manera que esta corrección para cualquier latitud va a ser muy sencilla. Vamos a pasar, por lo tanto, a ver cómo obtenemos a partir de esa figura que nos da el código técnico ese rango de inclinaciones admisibles. Vamos a hacerlo en un ejemplo de una instalación fotovoltaica situada a latitud 40 grados de tipo general, por lo tanto, recuerda al principio que si la instalación es de tipo general las pérdidas admisibles son el 10%, con azimut 15 grados e inclinación 35 grados. Pues bien, vamos a ver si esa inclinación de 35 grados que le hemos dado a nuestros paneles entra dentro del rango admisible para ese azimut y para esta instalación de tipo general. Para ello, en primer lugar, como hemos dicho tenemos que utilizando esta figura calcular los límites de inclinación para 45 grados. Nos fijamos, en primer lugar, que si la instalación es de tipo general y el máximo de pérdidas es un 10%, tenemos que situarnos en la escala que aparece a la derecha de la figura, que sería el rendimiento en un valor del 90% para que las pérdidas sean el 10%, es decir, en concreto, de los márgenes que nos ofrece entre el 90 y 95%. El 90-95% tiene este dibujo de rayas que aparece en la figura dentro de ese círculo que acabo de marcar. Luego debemos movernos dentro de esa área de la figura. En segundo lugar, el azimut que tiene nuestra instalación que son 15 grados, debemos buscarlo en los valores de azimut que van dando la vuelta en toda la figura. Como hablamos de 15 grados, estaríamos en este valor de azimut. Pues bien, nos tenemos que fijar en la intersección entre esa raya que nos marca nuestro valor de azimut y ese círculo que envuelve la zona permitida. Efectivamente, si miras el valor máximo, este sería el punto de intersección. Si ese punto lo proyectamos sobre esta recta que me da el ángulo de inclinación, aquí estaríamos en un ángulo de inclinación 60, porque es el que está entre 50 y 70. Con el mínimo, lo mismo, esta es la intersección proyectada aquí, me daría un valor de 7 grados. O sea que los límites admisibles de inclinación serían beta entre 7 y 60 grados. Pero como esto es a latitud 41 grados y nuestro ejemplo estaba en latitud 40, necesitamos corregir con esta fórmula. fórmula en la que sustituimos los valores máximo y mínimo que hemos obtenido, 60 y 7, y el valor de la latitud del lugar y por lo tanto el rango que me queda es 59, 6. Es decir, que en nuestro caso, como la inclinación que habíamos elegido para los paneles era 35 grados, las pérdidas son admisibles, puesto que claramente esa inclinación de 35 grados está entre 6 y 59. Podemos además volver a la figura a hacer una comprobación en este mismo ejemplo. Empezando al revés, es decir, si nuestra inclinación son 35 grados y el azimut son 15 grados, marcamos esa raya de azimut y esa inclinación de 35 grados que estaría aproximadamente aquí y miramos dónde estaría la intersección. La intersección es ese punto verde que acaba de aparecer ahora, ese punto verde entre la línea de mi azimut y lo que me marcaría la inclinación y ese punto verde está en esta zona blanca. Esta zona blanca, como podemos ver en la escala de la derecha, corresponde a un rendimiento del 95-100%, o sea, efectivamente, las pérdidas son menores del 10%. En este caso, se veía claramente que nuestra inclinación estaba comprendida en el rango de inclinaciones permisibles que hemos calculado, pero hay ciertos casos en los que la inclinación puede quedar muy cerca de ese límite que hemos obtenido gráficamente y, de todas formas, en cualquier caso puede utilizarse como verificación una manera de cálculo analítico, que es la que nos da también el código técnico utilizando la fórmula que vemos a continuación. La fórmula, que en realidad son dos, dependiendo de si la inclinación está entre 15 y 90 grados o la inclinación es menor o igual de 15 grados. Bien, como veis, es una fórmula para calcular las pérdidas expresada ya en porcentaje donde aparece la inclinación, la latitud y el azimut. Volviendo a nuestro ejemplo de latitud 40 grados, azimut 15 grados e inclinación 35, sustituyendo, debemos utilizar la fórmula de arriba puesto que nuestra inclinación 35 está entre 15 y 90, nos sale un valor de pérdidas en porcentaje de 1,09, o sea que, efectivamente, esa inclinación de 35 grados tiene pérdidas admisibles puesto que son claramente menores del 10%. Para terminar, recuerda que lo que hacemos en primer lugar es utilizar esa figura que nos da el código técnico para calcular el límite de inclinaciones admisibles a una latitud de 41 grados. En segundo lugar, si nuestra latitud no es la de 41 grados, tenemos que corregir esos límites con la fórmula que nos da el código técnico. Y, por último, como comprobación o por hacerlo en cualquier caso de manera numérica, podemos utilizar estas fórmulas para verificar que las pérdidas que tenemos con nuestra instalación fotovoltaica son menores de las permitidas. En una instalación general, un 10%.